¡Suscríbete al canal! Ya de perdidos que nos van a traer repollo, que nos salgan repollo viejito, que nos de ganas de jugar algún mapa de Gears 2, alguno de Gears 3 que no haya salido en Gears 4, güey, como trincheras, trashball, son buenos mapas, así que like, gente, like si no quieres ver más pinches mapas de Gears 4 en Gears 5, no más, no más. Si nos van a traer repollo, repollo viejito, y bueno, Jacinto, güey, Asura, o sea, hay muchísimos, pero muchísimos mapas, obviamente, no puede faltar río, güey, es un mapa que... Se acerca, se acerca, por cierto, muchachos, gracias a Lerta, que sonó de Nemesis, decirles que, para las personas que tenían dudas, sí voy a traer Resident 3 Remake al canal, obviamente, como todos los Resident, cuando salga hasta abril, así que tranquilos. De hecho, abril va a ser un mes de bastantes campañas, porque vamos a estar pasando esa, y vamos a estar pasando también la de, obviamente, Gears Tactics, y si todo va bien, igual nos traemos la de Cyberpunk, no sé, dependiendo de qué tan larga esté. Pero, gente, me puse de etiqueta para ustedes, así que vamos a ver cómo nos va en este gameplay con el Cantus, que, por cierto, se ve hermoso, no les había traído gameplay con el personaje del Cantus, pero está bonito, me gusta cómo resalta más el rojo, y no sé si soy yo, pero siento que en este como que... Como que se mueve más, se mueve más como en Judgement, o en el modo bestia, cuando salgas al Cantus, se mueve así medio raro, wey. Pues acá se mueve igual. Así que vamos a ver una partidita del evento de Arcade Blitz, que es Double Trouble, se consiguen muchísimo más fácil los cráneos, y este Cantus es mi puto héroe, es Flash a la verga, le disparas, y básicamente se mueve turbo rápido, wey. Así que vamos a ver qué tanto podemos hacer en esta partidita, y decirles que el día de hoy voy a estar jugando con todos ustedes, sean suscriptores o no. En mi canal de Twitch TV, en la noche vamos a estar sacando medallitas de Arcade, porque creo que este evento se presta, y sirve mucho para... No mames, ese güey se teletransportó, qué mamada. Ya, todos en línea, papu, todos en línea. Eso, papu, y ve, ya tengo seis cráneos. Oye, ese es un pelón. Bueno, no sé, miopia, wey. Ah, no, es un JD. Wow, me llegaron para atrás. Pero vieron cómo me sale como unos rayos, como si fuese Flash. Ahorita lo van a ver. Si nunca han jugado Arcade, se van a sorprender, van a decir, wow, ese es el verdadero turbo. Ese es el verdadero turbo de Gears 5, nada, de cachazo y dash, de puta madre. ¿A dónde vas, perra? Aquí hay cover, papu. Aquí nadie entra sin pagar. Vamos a matar unas con un dropshot. Ok. Uy, 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 uy. Me alcanzaron a dar, wey. Ya me iba a escapar. Casi no me gusta comprar armas, sinceramente, en... Mira ese bot con inteligencia pro player. Se mató, qué pedo, wey. Casi no me gusta comprar armas porque siento que se evaporan muy rápido, wey. Uy, mira, ya solo por haber derribado ese men, me van a dar cráneos, papu. Hay un Joto ahí campeándola. Miren, voy a comprar una Nasher, porque con esta me voy a sentir Jolo Swag, baby. Así que ya saben, gente, si no me siguen en mi canal de Twitch, vayan y síganme. Uy, papu. Me dejaste una Hele, ¿verdad? Los Macs siempre traen Hele en las manos. No, me cerruchó, wey. Hijo de puta. Bueno, gente, ya. Cero interrupciones. Mi canal de Twitch lo encuentro en la descripción para que vayan, le dejen su follow y activen las notificaciones de que nos estemos en vivo porque ahí jugamos todos, todas las noches. Así que para que se pasen a divertir. Y el día de hoy voy a estar invitando a todo mundo. Así que si quieres jugar unas partiditas, ya sea te retos y medallas junto conmigo. Porque de hecho casi no juego arcade. Pero con este evento sí. No te puedo creer, wey. Por eso no compré el Dropshot. Uy, miren ese poder. Les voy a mostrar el verdadero poder. Yo siempre tengo cráneos. Lo único malo, les digo, es que te dan muy poquitas balas de Nasher. Y acá como que... Mi puntería no es muy buena. Sí le fallo a algunas, wey. Ok, voy a dejar que vas a este wey. Se murió este wey, estaba pujando nada más. Ok, Lancer. Bien. No mames, estamos dando una putiza. Vamos a ver si me dejan agarrar las balas, wey. Porque luego me disparan desde Hong Kong. No mames, agarraron una pinche. Una overkill y esas madres se me desbaratan, wey. Uy, papu. Entras y sales. No mames, son dos, son dos. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Esto aún no termina. Uy, mira como esquivo, mira como esquivo. Eso, wey. Me mama, wey. O sea, yo creo que si pusieran esto como un evento, no sé, una partida de... Team Deathmatch, wey. Pero como se llame Team Deathmatch Dash. O sepa la verga, soy malo para inventar nombres. Pero que básicamente todos tengan esto. O sea, como un evento, no como un aditamiento. Entonces, empiezo a decir, ¿qué va a hacer? Pero si el dash del cuchillo está horrible. No, obviamente no quiero eso. Pero como un evento estaría mamalón. Nadie puede contra mi pinche velocidad a la verga. Ok. Tengo 22 cráneos. En teoría... A ver, putos. Ni van a ver por dónde les voy a llegar. No mames, me atrae. A la verga, ¿vieron cómo penetré? Solo necesitas unas cuantas humos. Me lo robó, cabrón. Bueno, no me lo robó, pero me lo ganó. ¡Ah, yo narco! ¡No! Regresé solito, wey. ¿Pero en qué mente? Y bueno, gente, ya voy a estar subiendo igual videos más seguido. De hecho, les voy a traer un gameplay. Díganme en qué modo de juego les gustaría. Con la landing chrome steel. Que yo publiqué que me gustó. Y la verdad es que la gente ya está analmente mal. Ahora sí. No mames, no mames, no mames. Me apendejé. Por voltearlos a ver. Me apendejé. Así que díganme en qué modo de juego les gustaría ver. Uy, pelea de mazos. Y gano mi compa. ¡Ah! ¡Tu madre sí que salió! ¡Ah! ¡Vale, perra! Hasta estar luchando. Soy mejor. Cranitas for the wind. Y, wey, llevo 30 cráneos. La verdad es que... Les digo, si tú necesitas sacar kills como yo. Con garra, con dropshot. De hecho, necesito sacar kills con dropshot. No sé por qué no estoy comprando dropshots. No mames. Pensé que era un Terminator. Malditos Divis. Suenan idéntico, wey. Estamos por ganar, wey. O sea, papitas, papitas. Me los hice hiper cagada. Si no hablan podido Arcade, la verdad no es un modo que yo les diga que se los recomiende. Como escape, escape sí se los recomiendo. Que ya estoy por terminar la guía para que ustedes realmente se motiven para jugar escape. Pero este modo está... Pues está 2-2, ¿no? Pero la verdad es que para sacar unas medallitas, sacar unas cuantas kills y pasar el tiempo, pues no está nada mal. Ahorita van a ver cuántas medallas me dan o cuántas medallas avanzo. Realmente es... Bueno, en la partida pasada que estaba completando antes de... Ese canto está muy bonito, wey. Ya creo que llegué a la operación 3. Entonces, siento que hace falta. Hace falta y no estoy de acuerdo con muchas cosas del juego. Que de hecho creo que siempre me lo han pedido. Nunca me... No me gusta traer negatividad al canal. Pero obviamente sin toxicidad. Voy a traer un video. Oh, ya desbloqueé mi ejecución. Sí es cierto. Si ganan 3 partidas del evento, desbloquean la ejecución. Pinches acá. A ver, vamos a verla. Vamos a ver la pinche ejecución y que la haga el Cantus. Según yo leí, esa ejecución se hace con la Lancer. ¿Por qué con la Lancer? No lo sé. Había gente que se ha quejado y decía que no. Que porque no usas la Lancer. Usas las manos. Así que deberías ir con las pistolitas. ¿Qué importa? Da igual. Es una ejecución. Entonces... Pero bueno, la gente siempre se queja de todo. Como les iba diciendo, de la negatividad. No va a ser un video... Bueno, sí tiene un poco de negatividad. Porque son cosas malas. Pero no va a ser un video tóxico. Vamos a hablar realmente de todo lo malo que hay ahorita en Gears. Y yo creo que uno de los errores más grandes para... Punto personal es... Carencia de mapas. El matchmaking que está... No sirve. Simplemente no sirve. Y... Se me fue el pedo. Wey, ese error de la granada de Flash. ¿Qué pedo? ¿Alguien me puede decir por qué no se ha arreglado hasta el momento? Ok, aquí está. Ah, pero no te dejan elegir con quién la quieres hacer. Ah, realmente está muy mortal el combate. No sé por qué se llama ejecución espinas. Pero... Pues ahí se las dejo. Así que muchachos, espero les haya gustado este video del día de hoy. No se olviden de dejar su like. Un comentario sobre qué les pareció. Y suscribirse al canal si no están suscritos. Y si ya están suscritos, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que yo suba un video. Así que gente, los espero hoy en mi canal de Twitch. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Síganla rompiendo. O quitando cabezas. Chau. Chau. Chau.